Mami que tu quieres Aquí llego tu maricón Yo quiero pelear y fumarme un gong Verlo esconde Mi mamá me decía Allá acostado, no vas a hacer nada Y mírame ahora Salvando al mundo Pero el ribotril es clorocepán también, Erika Y todo ese tipo de pastillas tienen clorocepán Clorocepán es la droga Yo tengo ribotril de 2 milímetros 2 miligramos Y a mí no me hace nada A ver, Natasha Si en una mano tengo 50 naranjas Y en la otra 25 Y regalo 3 ¿Cuántas naranjas? ¿Qué tengo? ¿Naranjas? Ajá Manos grandes, ¿no? ¿No? Primer semana de cuarentena Segunda semana de cuarentena Tercer semana de cuarentena Ya pasamos el mes de cuarentena Y nunca voy a aguantar más ¿La cuenta? No, no, no Estoy pintando un cuadro en el aire, mirá Yo pensaba que vegano Era cuando hacía calor en Francia Era verano o invierno Ey, amigo Ay, güey, tu reputísima madre A mí no me vengas a meter esos sustos, pues Y no me vengas con lo de los zombies Porque yo los zombies Me los como ese dicho, pues Primo, sácate a chingar tu madre Ya, pues Ok, ok, ok ¿Ustedes saben cuál es el número más ignorante? No El uno ¿Por qué? Porque uno nunca sabe ¿Cuántos huesos tiene el hombre? Fácil Dos ¿Dos huesos? Ah, huesos Estamos amanecidas Estamos tomando Y el tajín No, se trajeron el tajín Te dije, traete el tajín Tú no me dijiste No le dije dos veces Sí A ver, deja Mucha borracha